Que sienten frío, tus venas tienen sangre De bando neón, cústalo El tango ha tenido ya varias actas de defunción y resurge de las cenizas, como se dice, ¿no? Hay algo que no se destaca casi nunca y que es la labor de los estudiosos, de los investigadores que siguen trabajando, muchos de ellos, la mayoría anónimamente pero con gran entusiasmo para desentrañar las raíces verdaderas no solamente del tango en general sino de cada uno de los temas la importancia de sus compositores hay estudiosos que se dedican a determinado tramo de la historia del tango, otros a otra me gusta muchísimo el tango empecé a escuchar tango a los seis años escuchando a Gardel en una película que habían dado por televisión Cuesta Bajo y a partir de ahí, bueno, me deslumbró la figura de Gardel y empecé a comprar discos, long play en su momento, a principio después empecé a comprar, bueno, más long play empecé a coleccionar discos de pasta discos 78, los originales y me fui abriendo a otros artistas como por ejemplo Ignacio Porcini Agustín Magalli Alberto Gómez Francisco Canaro y personalmente me gusta muchísimo lo que es la década del 30 Francisco Canaro Juan Mario Pacho Roberto Firpo y sobre todo a pesar de que soy músico toco el bandoneón de los 13 años me gustan más las voces solistas que las orquestas o escuchar temas en forma instrumentaria me hice coleccionista de discos colecciono los discos originales de la época los discos de pasta los discos de pasta y bueno, trato de conseguir la mayor cantidad posible ya sea discos originales en buen estado como también grabados los discos que hasta el momento no he podido conseguir personalmente admiro muchísimo todo lo que es las letras de tango la década del 20 y del 30 que contaban historias es muy diferente lo que sucedió a partir de Gardel y Lepera para mí a partir del año 34, 35 en las letras de tango todo lo que es la década del 20 y del 30 era un tango mucho más narrativo donde había inclusive hasta determinadas constantes dentro de lo que es la letra de tango por ejemplo la prostitución la miseria la pobreza yo rescato muchísimo todo lo que es la letra del 20 y del 30 que tiene un contenido inclusive social muy fuerte a partir de Gardel y Lepera yo pienso que el tango se hace mucho más poético inclusive los autores que han estado haciendo tangos desde antes de esa época como por ejemplo Cadícamo porque no me la habían conocido a partir de la segunda mitad de la década del 30 y sobre todo en la década del 40 que es lo que más comúnmente la gente conoce se hizo todo mucho más poético en la década del 40 yo pienso que quizás comercialmente fue una época muy fuerte con un apogeo muy grande de todo lo que es las orquestas de los cantores se dio una suerte de excelencia de parte de un complemento perfecto entre lo que eran las orquestas y lo que eran los cantores de ahí surgieron los binomios bueno famosos como Troilo Fiorentino como Caló Verón Tanturi Castillo Tanturi Campos respondiendo a lo que vos me decís pienso que a partir del 50 empezó a sufrir una suerte de decadencia el tango se dio bueno un decaimiento en las letras tenía mucho éxito todo lo que era la época posible de Dariens que si bien a través de su ritmo levantó muchísimo el tango en la década del 30 del 40 en el 50 ya empezó a adolecer de calidad desde mi punto de vista por supuesto es una opinión personal en cuanto a las letras con esos temas tan famosos como se opinió por Hipitá Palipo y demás pienso que la década del 50 no fue una consecuencia de la década del 40 al revés por ejemplo la década del 40 sí del 30 en el 30 hubo mucho desarrollo a través de los extetos como de Caro por ejemplo en el 50 yo pienso que empezó a decaer pienso que algo muy importante ya en una época más avanzada por la década del 60 sirvió muchísimo a pesar que quizás los tangueros que están muy aferrados en la época anterior lo disputan algunos pienso que fue muy importante la figura de Julio Sosa que hoy generalmente a toda la juventud le gusta la juventud que más o menos se acerca al tango y pienso que sirvió como para dar un aire nuevo al tango por tu fama por tu estampa sos el manejo ventano del agua sos el patate de todos los nabras sos el mismo ventano y en la iguana por tu rango en la cancha que es quebrado el tango y en la conquista de los corazones y yendo a la época de ahora pienso que hubo un aire nuevo con respecto al baile yo pienso que hoy la vigencia que tiene el tango es muy superior a la que fue en los años 70 80 fue muy equisado por el tema de rock y ya me quedan ahí también en el 60 de 60 y ya me quedan ahí ¡Gracias! ¡Gracias!